La gran participación de los tamolipecos en las urnas este domingo 1 de julio, colaborando para un proceso electoral en orden, deja grata satisfacción, señaló el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Yo en lo personal estoy muy satisfecho, primero que nada, porque fue un proceso donde una gran participación de la gente, todas las casillas se pudieron abrir, no hubo incidentes mayores, que eso es algo que obviamente ustedes inclusive traen inquietudes y yo creo que eso nos debe de llenar a todos, de veras, los que de alguna manera u otra participamos en esto, nosotros coadyuvando con los órganos electorales, a que esto se llevara a cabo, de veras que fue un proceso ejemplar. Agregó que esas elecciones deben de ser ejemplo, porque muestra que se puede trabajar y coadyuvar fomentando el salir a votar. Reconoció la participación de los tamolipecos que salieron a votar. Este acto de civilidad deja la satisfacción de que se vivió un proceso ejemplar en la entidad. Desde Ciudad Victoria, Paranotivisa, Tamaulipas, Cecilia Alemán.